Súbelo pa' apariciar, súbelo, prrrrrrrrr, me veo, me veo, me veo, y yo no saben que se la que va, que el ruido repita y luego me le voy bailando, me doy una rock. Si yo estoy calentando, hoy me hago la pista, los cinco visitan y están empezando, y todos visitan. Oye DJ, súbelo, súbelo, más, súbelo, dale volumen, súbelo, que suene más, súbelo, sin miedo, sube. Marcando la pauta para que el otro nos diga Que explote en la cocina DJ No viste venir a esa curva Que explote, que explote, que explote la pista Oye DJ